Chacararita pa' mi abuelo A ver, las palmas, va Tu cigarrito y cala desde el cielo se miran Como crecen los malvares donde vos sabías sembrar El Guayaca y el quebracho de perra ya se han secado Ya no crecen los malvares, los caminos se han cortado Cuando voy por esos montes se me hace desilvar Como llamando a los perros pa' correr a tu pagar Juntos viejos ya te has ido por la cena del avión El día de tu partida, todo el pago es el doctor A ver, las palmas, va desde casa El Guayaca y el quebracho de perra ya se han secado Ya no crecen los malvares, los caminos se han borrado Cuando voy por esos montes se me hace desilvar Como llamando a los perros pa' correr a tu pagar La carrera pa' mi abuelo, la vieja ya bailará Como el repicar de un bobo, un violíncito a llorar Juntos viejos ya te has ido por la cena del avión El día de tu partida, todo el pago se iludó Muchísimas gracias